Tensiones internas, polémicas y una aparente falta de dirección política. Keir Starmer, el primer ministro británico, cumple 100 días en el gobierno, tras la mayoría absoluta que consiguió en las elecciones del 4 de julio, tras alcanzar el liderazgo del partido laborista. Aunque el Ejecutivo tomó medidas potencialmente transformadoras a largo plazo, como la creación de una gestora pública de renovables y la renacionalización del ferrocarril, lo que caló entre la prensa y la opinión pública fueron anuncios como la restricción de las subvenciones energéticas a los jubilados para cuadrar las finanzas públicas. También socavó la popularidad del primer ministro, que se presentó en la campaña como eficiente e incorruptible su torpeza al aceptar regalos de donantes y para poner orden en Downing Street, donde las diferencias entre facciones forzaron la dimisión de su jefa de gabinete, Sue Gray. Starmer admitió este sábado que hubo días y semanas turbulentos desde que llegó al poder, pero señaló que gobernar es más duro, pero mejor, que están en la oposición. El antiguo fiscal del Estado defendió la labor de su administración, cuya prioridad es el crecimiento de la economía. Y apuntó que su foco está ahora en la Cumbre Internacional de Inversión, que presidirá el lunes en Londres.